¿Qué es la elección municipal y autonómica? Y también tres ilustres jacobinos, por qué no decirlo, y me acompaña a la dirección de esta tertulia tan heterodoxa, pues mi compañero y amigo Marc Luque. Tenemos por aquí a Ángel Pérez, que no hace falta siquiera presentarle, porque lo ha sido casi todo en Izquierda Unida, en el Partido Comunista de España, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento, etc. Ángel, un gusto tenerte por aquí, otra vez más, porque ya eres un sospechoso habitual. Igualmente, sí, sí, ya lo noto. Al lado de Ángel, al otro lado, está David Belilla, que es una de las figuras emergentes, o ya no tan emergentes, de la política municipal en, lo diré bien, Morata de Tajuña, o me equivoco. Bien, bien, buenas tardes. En Izquierda Unida durante mucho tiempo, ahora en el Jacobino, ha sido concejal de Hacienda, y bueno, yo creo que nos puedes contar en tres hijos interesantes también de cómo funcionan los ayuntamientos en la política municipal. Y a su vera, pues otro sospechoso habitual del proyecto, y de la izquierda transformadora, y con una larga trayectoria en el PC, y en Izquierda Unida, y ahora también en el Jacobino, con lo cual ya se ve que tenéis una evolución similar todos. Mateo González, de muy cerquita, de muy cerquita, de Perales, lo he dicho bien también, ¿no? No me equivoco, de momento la geografía madrileña me la conozco bien. Bueno, pues sin más, voy a lanzaros la primera cosa, ¿no? Yo cuando pensé en esto, en organizar esto, digo, vamos a ver cómo ha afectado el tema del 15M, ¿no? Porque yo, hablando muchas veces con vosotros, precisamente, el 15M fue como un elemento disruptivo en el que una serie de personas, no personajes, eh, personas, vinieron a decir que la política había que cambiarla de arriba a abajo, y que había que tomar el cielo por asalto, que casi todo, un adanismo curioso. Que casi todo lo que se había hecho hasta la fecha no valía, ¿no? Y los ayuntamientos, precisamente, fueron un símbolo, ¿no? Habló de ayuntamientos del cambio, y se impugnó especialmente la política institucional en la que había participado la izquierda, la izquierda del Partido Socialista, ahora que está tan de moda hablar de ese espacio político, ¿no? Que había sido el Partido Comunista durante mucho tiempo, luego Izquierda Unida, y que parecía que, según esta visión adanista de la nueva política, nada de esto servía. ¿Cómo ha afectado, cómo afectó el 15M a la política municipal, a los ayuntamientos, y qué queda de todo aquello? Y, en el orden que queráis. Si quieres, empiezo yo. Como quieras. Bueno, pues, afectó concretamente a los ayuntamientos, incidió muchísimo porque se produjo en un momento en el que estaban… Bueno, fue un momento de elecciones generales, digo, de elecciones municipales, de las que Esperanza Aguirre sacó el mejor resultado que había tenido en toda la Comunidad de Madrid. Que en una comunidad que llevaba en ese momento 20 años, 18 años gobernando, ahora ya lleva 28, no era poco. Con lo cual, a efectos de resultado, fue un absoluto desastre. Y luego, lo que vino después, lo que fueron los ayuntamientos del cambio, pues yo creo que ha sido un elemento que ha perturbado algo que en la izquierda era fundamental, que era que los que entraban en los ayuntamientos eran los militantes. El 15M destroza el concepto de militante, lo transforma en una especie de dioses de la política, salvadores, y entonces, claro, los militantes, como concepto, desaparecen. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento hubo buenos resultados. Es cierto que los ayuntamientos del cambio, que no se puede hablar de ningún partido porque fue una amalgama de gente que se unió en torno a lo que era Podemos. Ahora Pablo Iglesias anda diciendo que se arrepiente de aquello. Pues, chico, haberlo pensado antes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso se ha transformado en que el bipartidismo, al menos en la Comunidad de Madrid, ha vuelto a los municipios. Y en las últimas elecciones municipales, las anteriores a esta, la de 2019, hubo cantidad de ayuntamientos en los que ya solo se presentaban PSOE y PP. Eso que querían acabar, yo creo que lo reforzaron. Bueno, pues, yo creo que hay que entender la situación de 2007, 2008, la crisis económica. Se empieza a notar con fuerza y aunque ya había mucha gente descontenta, con muchas razones, con la política que entonces se hacía y con los partidos políticos y que era una necesidad hacer reformas en los partidos, en las propias estructuras, en los funcionamientos democráticos y también en la práctica política de las instituciones, lo cierto es que la crisis acentúa a todo ese descontento. Y el 15M, pues, yo creo que moviliza a un sector de la sociedad que nunca se había movilizado, que no tenía experiencia política, que no tenía militancia política y, por lo tanto, lo hace al margen de los partidos entonces organizados. Esto es un típico movimiento populista. Es decir, lo que está mal lo voy a poner bien, lo que no tenéis os lo voy a dar y, si os molesta mucho el sol, pues, os dará la sombra y viceversa. Bueno, ¿en qué termina todo esto siempre? Termina en frustración. De manera que la gente que ya estaba frustrada en 2007-2008 con la política se alza frente a aquella política pensando que va a ser capaz de superar esa forma de hacer política para hacer otra cosa y se encuentra entonces con que sus elegidos, pues, efectivamente, tampoco superan eso. Y eso se ve claramente en 2015 y posteriores elecciones. El discurso de votarnos a nosotros, que somos los buenos porque si no va a venir la derecha, pues, hay mucha gente que lo hace caso y les vota y llegan a las instituciones para hacer políticas que, efectivamente, trajeron a la derecha. Es decir, eran auténticos profetas. Votarnos que viene la derecha y, efectivamente, cuando les votaron, pues, después vino la derecha otra vez y después de decenas de años gobernando la derecha en Madrid y en la Comunidad de Madrid se abre una posible esperanza en el Ayuntamiento de Madrid por cuatro años y en esos cuatro años esa izquierda, que no lo es, pues, consigue que, efectivamente, vuelva a la derecha otra vez. Ya veremos para cuánto tiempo. Por lo tanto, aquello es el nacimiento de un movimiento populista que toma forma en un partido que es Podemos y posteriores, ahora es sumar, luego vendrá multiplicar, luego vendrá lo que haga falta y esto se puede seguir reproduciendo en olas que cada vez serán olas menores hasta que haya una regeneración de la izquierda desde abajo por la necesidad de la reivindicación de la izquierda de una sociedad más justa, más igualitaria, más libre y más democrática. Mientras tanto, sufriremos estos avatares del populismo de gente que, efectivamente, pues, venía a cambiarlo prácticamente todo y, sencillamente, no tenían nada que cambiar porque no tenían ni política ni proyecto. Eso con un mal añadido. Y el mal añadido es que en este viaje desorganizaron todo. Y, por lo tanto, recuperar la izquierda otra vez desde abajo para poder reorganizar algo que realmente la gente sienta como propio, como una organización, va a ser sumamente difícil. Y, evidentemente, hay gente que lo está intentando, que lo estamos intentando, pero sabemos que va para un poquito largo y que no va a ser sencillo de loco. Bueno, pues, mira, contestando directamente a tu pregunta, no queda nada. De aquí no queda nada porque, en el fondo, lo que se proponía, coincidimos en que eran propuestas populistas y lo que se proponía eran cosas que ni siquiera servían para los ayuntamientos. Quiero decir, se entró como un elefante en una cacharrería, en los ayuntamientos del cambio, entre comillas, y se proponían cosas fuera de toda lógica y de competencias municipales, como llevar, no sé, la eliminación de no sé qué título de la Constitución a un pleno municipal de un ayuntamiento de mil y pico habitantes. Y, claro, se dicen, no, es que aquí lo que interesa es arreglar la calle y no sé qué, o el camino al cementerio, o cosas de esas, pero no reformar la Constitución. Esto es algo más, algo superior, ¿no? Y una cosa que es fundamental, se acabó con las estructuras de democracia directa que había en los partidos políticos, en la izquierda, en los partidos políticos de izquierda, que hacía que esto fuera un subir y bajar de propuestas, horizontalmente, y a través de eso lo que se hacía eran sacar verdaderos programas municipales para ayuntamientos de seis millones de habitantes y para ayuntamientos de 150 habitantes. Todo eso se acabó con ello. Es decir, esta gente, cuando entra a esos ayuntamientos del cambio, te propone lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid que en el Ayuntamiento de Perales de Tajuña. Entonces, había que discriminar. Y esas cosas son cosas que no se saben hacer, cuando no se ha participado de la vida interna a la hora de hacer programas políticos. Entonces, el populismo arrastró a ello, se crearon grandes asambleas populares en los pueblos y todo eso, que hoy ha quedado en absolutamente nada. Te puedo dar un dato. En mi pueblo, donde podemos hacer una asamblea y convoca a 150 personas o algo así, la última vez que se ha actualizado la página del Facebook suya es en el 2016. Ha desaparecido todo, completamente todo, pero con ello han arrastrado a lo que había de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, el PSOE se ha medio podemizado, por decirlo de alguna forma, y el PP anda a la zaga. Es decir, la democracia se asienta sobre los partidos políticos, entre otras cosas. Eso ha dejado de existir en la forma en que la conocíamos, que a lo mejor tenía que cambiar, pero no creo que la forma del cambio fuera esta. Entre otras cosas, porque esas mismas elecciones se lo han dicho aquí. Y Esperanza Aguirre, dos días antes estaba la plaza de Puerta del Sol llena, Esperanza Aguirre saca mayoría absoluta, absoluta. Esperanza Aguirre, ella solita. Entonces, algo había ahí que no funcionaba. Y es que las corrientes populistas quieren el todo o nada, la historia, es el momento histórico, todas esas cosas. No, la política se hace día a día, municipio a municipio, y poco a poco, no es el todo o nada. No se hacen las revoluciones de hoy para mañana. Marc. Sí, yo un poco, bueno, en primera instancia decir que es un auténtico placer intervenir rodeado de gente a la que aprecio, ya no solo en lo personal, sino también en lo político, porque ha dado la batalla, y en cierta medida, pues una inspiración de lo que nosotros tratamos de materializar políticamente con la construcción de una nueva formación política como es la del Jacobino. Hablaba Mateo, en última instancia, de democracia directa, David de militancia, y Ángel de desafección. A fin de cuentas, todo esto bajo el sustrato del elemento populista. Y yo, en primera instancia, sí pienso que en el 11M, lo que sí se vislumbró es una especie de desafección profunda, como decía Ángel, con el modo de hacer política. Se reclamaba mayor democracia directa. Se trataba de que las demandas ciudadanas permearan más en unas instituciones que habían asumido el relato neoliberal y que a fin de cuentas se habían implementado, no directamente, pero sí lo habían aceptado, esa concepción intrínseca al neoliberalismo de ser empresario de sí. Es decir, de ser absolutamente consecuente de todas las consecuencias, valga la redundancia, que a uno le sucedan a lo largo de su vida. ¿Y cuál fue la problemática? No en tanto en cuanto a las movilizaciones, que yo creo que todos los que estamos aquí las compartimos, y es más, muchos de vosotros estuvisteis presencialmente ahí, yo no por un tema de cuestión de edad, aunque aparente más, pero más allá de eso, que resultaba muy interesante analizar, ¿cuál es el problema? Es decir, en primera instancia, como bien decía Checo, el fin de la militancia. Es decir, cuando tú tratas de abogar por la democracia directa sin militancia, al final acabas por constituir una aristocracia, pero no formada. O sea, la aristocracia de los más tiranos, de los que mayores redes clientelares pueden implementar en las instituciones públicas, y una suerte de aristocracia que a fin de cuentas provoque una desafección mayor de la ya existente. ¿Por qué? Porque cuando uno promete tomar la toma del cielo por asalto, debe ser muy consecuente en que, en caso de fracaso, que yo creo que cualquier persona mínimamente razonable, viendo cómo inició ese proyecto, cómo trató de canalizar la desafección, pues lo veía venir. Debían vislumbrar, debían ser conscientes de esta situación, y no lo fueron jamás. Y a día de hoy lo que estamos viendo es que han seguido, digamos, permitiendo la permeación de esta ideología neoliberal y siendo cómplices, y haciendo de la izquierda una especie de democracia cristiana. fan de los abrazos, los sentimientos, las nostalgias, y toda esta suerte de absolutas gilipolleces, porque no tienen otro nombre, que han acabado desvinculando el asunto material de la emancipación humana. Y esto es, para mí, pilares fundamentales que la política municipal, que han afectado profundamente a la política municipal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, y es lo que hemos hablado en multitud de ocasiones, los partidos, es decir, aquellos elementos canalizadores de la desafección, se nutren de sus militantes y, a su vez, de sus asociaciones a nivel municipal. Cuando no existen esas asociaciones a nivel municipal, lo que ocurre es que quedas totalmente desamparado ante un mal o ante un fracaso electoral. Y es lo que estamos padeciendo ahora. La desaparición de la izquierda, la lobotimización de nuestra propia tradición en partidos que nada tienen que ver con lo que tradicionalmente muchos de los aquí presentes habíais defendido. Bueno, mal que venías con pocas ganas de hablar, Marta. No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, por hilar un poco y pasar a la siguiente pregunta, pero muy ligado con esto. Claro, hablabas de democracia cristiana, claro, pero con una idea de bien común totalmente elíptica, totalmente socavada, ¿no? A mí me parece que tiene más que ver, efectivamente, sí, las formas sí parecen una suma de curas y de una serie de monsergas totalmente casi litúrgicas y metafísicas, pero luego lo que se remite en el fondo, en la cuestión material, es una política, eso, ya no de militante, ya no de organización, sino profundamente individualista, de demandas identitarias, fraccionarias, hasta tal punto que remiten al sentimiento último del individuo, al yo, a una serie de narcisismos, de desolipsismo, no sé cómo decirlo, que es un individualismo extremo. Y claro, que eso, sin necesidad de teorías de la conspiración, pues lo capitaliza el sistema económico, lo neutraliza y lo conduce para las mayores absolutas que tenía la derecha antes y que sigue teniendo la derecha después. Y además, a través de políticas de derechas. Y claro, efectivamente ahí, como bien decir, lo que se ha producido es un desmantelamiento de una izquierda reconocible. Esto lo hemos hablado muchas veces, incluso en reuniones internas del Jacobino y a ti David te he escuchado decirlo, el tema de, parece ser que hemos entrado en una hegemonía también cultural profundamente individualista en la que esta idea de militancia, de formar parte de un partido político, de un sindicato, de dar peso a la organización, a las organizaciones, ha quedado un poco orillada. Hay una serie de demandas individuales que son las prioritarias. Yo lo decía Ángel el otro día, no, el otro día no, hace un rato, casi medio de coño, yo no sé a quién narices votar, pero es que la gracia es que la candidata a la alcaldía de Madrid, que en principio tiene más posibilidades de representar algo parecido a las izquierdas, nos contó el otro día su boda en Las Vegas. Es decir, me refiero, es un grado de degradación, si me permitís, individualismo, autista, sentimentaloide, identitaria y ridícula del debate, que dices, joder, como si las demandas sociales hubieran desaparecido, las necesidades sociales, como si no hubieran las condiciones materiales totalmente degradadas para muchísima gente, ¿no? No sé, es posible rearticular una izquierda efectivamente transformadora o izquierda. Pero es que no solo le ha pasado a la izquierda. Hay que añadirle al 15M el componente de las redes sociales que hace que cada uno de nosotros podamos sentirnos nuestro, o sea, protagonistas de la historia. O sea, yo desde mi Twitter ya creo todo y todo está a mi alrededor. Yo soy el centro del mundo, yo opino, yo doy opiniones, yo soy el Iñaki Gabilondo de mi habitación. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, luego organizar la basura, ver qué hacer hasta bien, qué hacer hasta mal, las necesidades culturales de un barrio es bastante menos sexy que asaltar el cielo por asalto. Entonces, tomar el cielo por asalto era como algo épico de los vengadores y tal. Y luego la política municipal es otra cosa completamente distinta. ¿Y qué pasa? Que encontrar gente que quiera formar parte no solo ser ya militante sino formar parte de una lista para estar cuatro años en su ayuntamiento haciendo cosas que, insisto, son poco sexys, pues hace que se vuelva muy complicado y que se metan o los chupósteros o gente que no tiene la suficiente experiencia o la suficiente formación. Pero no formación no solo académica sino de conocimiento de su propio entorno, en qué municipio vive y cuáles son sus necesidades. Entonces, nos encontramos que de aquel entonces, desde el 15M a hoy, se ha degradado muchísimo la política municipal pero ya te digo, no solo en el ámbito de la izquierda sino también en el ámbito de la derecha. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida concejales de derechas en pueblos pequeños muy válidos, eran tíos del PP, pues bueno, pero eran válidos, hacían cosas interesantes para sus municipios pero cada vez me cuesta más encontrar gente medianamente válida en las instituciones y es una pena primero porque manejan dinero público y luego porque eso parece que cada vez se hace más hondo y cada vez parece más difícil salir y que esto pueda verse un mínimo de luz para volver a hacer una política municipal medio decente. Yo a Ángel y a Mateo me gustaría preguntarles, poniendo un poco el foco angular un poco más lejos al tema de la distribución competencial y de la estructura más allá de todo este populismo que ha empeorado a las cosas como bien estáis describiendo. ¿Cómo de fácil o de difícil lo tienen los ayuntamientos en la distribución competencial? Que muchas veces hablamos mucho de la distribución competencial en España pero nos olvidamos de los ayuntamientos. Nos olvidamos de los ayuntamientos. Tenemos un estado supuestamente dice la derecha elefantiásico, un estado pesadísimo pero es un estado central curiosamente que no tiene prácticamente competencias. Llegamos a una pandemia y el Ministerio de Sanidad estará en Madrid y podía estar en Burgos o podía estar en Las Palmas de Gran Canaria. No cambiaría nada porque el porcentaje de competencias que tienen la sanidad pública o la educación pública o la fiscalidad es nulo o muy bajo como buen estado confederal que tenemos. Mucho menor por supuesto que el de los estados federales. Muchísimo menor. Un estado central bastante vaciado, unas comensas autónomas que ejercen unos nuevos centralismos cada uno con su perímetro de influencia que funcionan a veces como taifas que se dan la espalda unas a otras y los ayuntamientos en todo esto ¿cómo quedan? ¿Lo tienen fácil? ¿Lo tienen difícil? ¿Cómo se les mete mano a eso con el actual estado de distribución competencial? Pues yo creo que efectivamente en España somos capaces de discutir de todo y somos capaces de no hacer nada ni aplicar nada de lo que discutimos. Es una gran virtud de este país. El problema de los ayuntamientos en España es sencillamente la pérdida de competencia y la pérdida de perfil frente a las comunidades autónomas fundamentalmente. No quiero yo provocar a Guillermo en este tema y mucho menos las comunidades autónomas pero lo cierto es que las comunidades ejercen un cierto papel de tapón tanto hacia arriba como hacia abajo. De manera que las comunidades no se cansan de pedir competencias algunas de ellas las que no tenían que tener como puede ser la sanidad o como puede ser la educación u otro tipo de competencias pero al mismo tiempo todo eso lo atesoran lo acumulan e impiden que circule hacia los ayuntamientos. Los ayuntamientos llevan años pidiendo y la izquierda lo ha pedido siempre un pacto local que no es ni más ni menos que el acuerdo de financiación y la definición clara de cuáles son las competencias o pueden ser las competencias los ayuntamientos en políticas importantes sobre todo políticas de proximidad políticas que no digo yo competencias propias pueden ser delegaciones de competencias que es una figura muy interesante y que existe pues en temas que tengan que ver con la educación infantil o con la gestión de determinados centros que son de las comunidades autónomas y no se explica como son los centros de mayores o pueden ser instalaciones deportivas para favorecer la participación de la gente de los ciudadanos de los barrios de los jóvenes en las casas de juventud este tipo de cosas que podrían darse y que sencillamente no se dan y por supuesto todo lo que tiene que ver en la economía en el empleo etcétera etcétera porque claro en estos días por ejemplo estamos viendo yo estoy muy contento porque yo creo que cuando acabe la campaña mal se tiene que poner para que no tengamos dos pisos cada uno por lo menos o sea mal se tiene que poner a mí las cuentas ya me van saliendo yo no sé cómo andáis todos los demás pero a mí las cuentas ya me van saliendo se habla mucho de vivienda pero por ejemplo si los ayuntamientos pudieran tener la manga ancha que no tienen entre otras cosas porque los planes generales los aprueban las comunidades autónomas y muchas veces los condicionan los ayuntamientos por ejemplo podían construir el suelo público vivienda para venta y para alquiler reteniendo la propiedad del suelo por ejemplo usted retiene la propiedad del suelo construye la vivienda y si alguien la quiere comprar lo que paga es la construcción de la vivienda pero la propiedad del suelo la retiene la propiedad pública de manera que si usted se quiere ir dentro de 10 años de ese piso el ayuntamiento le vuelve a comprar el piso se evita la especulación se entra en el terreno de la estabilización de los precios compitiendo en el mercado y si quieres alquiler pues se construyen vivienda de alquiler eso con unas normas que permitan realmente poner vivienda en alquiler en el mercado de los pequeños propietarios dándoles alicientos no persiguiéndoles ni amenazándoles sino al revés primándoles e impulsando ese tipo de vivienda que por otra parte lo que hace es que te facilita a ti no tener que construir tanta podrías poner decenas de miles de viviendas en el mercado si la EMV o una empresa pública similar hiciera el papel de esa empresa pública tanto construyendo vivienda como haciendo de agencia de alquiler con las garantías para el que alquila y con las garantías también para los arrendatarios y en las políticas de empleo pues igual generar entornos capaces de albergar pues zonas en donde sea posible la convivencia de lo que es la residencia con lo que es la industria limpia con lo que es la investigación con el alto valor añadido es decir hay muchas ideas que se pueden poner encima de la mesa y las políticas fiscales ¿por qué no se cambia la ley de bases para que los ayuntamientos puedan poner determinados tipos impositivos distintos por ejemplo a la hora del impuesto de bienes inmuebles porque claro todo eso tiene que ver muchas veces también con la renta el hecho que haya dos o tres personas que vivan en un edificio que es antiguo y que era caro no quiere decir que todos tengan la misma economía pueden tener los mismos metros cuadrados pero desde luego no tienen la misma condición para estar habitándolos unos que otros por lo tanto se podrían hacer muchas cosas desbloqueando leyes que son estatales y desde luego haciendo que las comunidades autónomas dejen de ejercer ese tapón porque claro las comunidades autónomas lo cogen todo y en el mejor de los casos lo distribuyen poco más o menos correctamente y en el peor de los casos pues tienen más los ayuntamientos que gozan de las simpatías del gobierno regional de turno y tendrán menos los que no gozan de esas simpatías y por lo tanto sufren una dualidad en la desigualdad en primer lugar porque no tienen sus competencias y su financiación y además porque están sometidos al libre albedrío de lo que le dé la gana al consejero de turno Mateo sí yo soy de los que opina que las elecciones locales deberían ser cada dos años o cada año ¿habéis visto lo bonito que nos están poniendo los pueblos y ciudades? todo lleno de obras flores por todos lados jardineras bueno bueno si no tenemos hasta orquestas de músicos tocando en las plazas del pueblo todos los días de milagro yo cada año o cada dos años y vamos a tener los pueblos y ciudades maravillosos esto es uno de los cánceres que pasa cuando se utilizan los ayuntamientos para asuntos propios para asuntos propios quiero decir mira la izquierda transformadora en este país siempre siempre quiso llevar la descentralización más allá no quedarse en las comunidades autónomas que iban a ser el auténtico tampoco como ha dicho Ángel es decir nosotros hablábamos no de descentralización de las comunidades autónomas que bueno que se podía pensar y todo eso no no la descentralización real está en llegar a los municipios que consten y que tengan los elementos presupuestarios para poder manejar porque son el ayuntamiento es el sitio más cercano al ciudadano sobre todo si en Madrid a lo mejor no se ve tanto pero en un pueblo con el que yo vivo la gente se va a quejar al ayuntamiento por lo que sea porque no ha pasado el camino de la basura porque no ha venido el de la ambulancia porque se va a quejar para todo y en el ayuntamiento se desatiende y se dice mira pues esto tendrás que ir al centro de salud tendrás que ir a no sé qué a no sé cuánto porque está está en manos de las comunidades autónomas los servicios de salud etcétera etcétera pero se recibe a la gente en los ayuntamientos y es ahí donde tienes que trabajar por eso el checo David lo decía muy claramente cuando entran a los ayuntamientos entran los ayuntamientos y no saben gestionar las motivaciones de la gente no los dineros no los presupuestos porque con un presupuesto de dos millones de euros en un municipio como Perales de Tajuña dos millones doscientos mil la revolución no se hace no se puede hacer no saltar el cielo ni dar el primer escalón ni dar el primer escalón es dificilísimo luego te encuentras con que las comunidades autónomas tanto hacen de tampón también para abajo y para arriba mira te puedo contar los planes regionales de inversiones municipales como dice Ángel son el auténtico tapón en los planes regionales de inversión municipal te puedes encontrar grandes hitos y grandes construcciones como en un pueblo de dos mil habitantes o menos un auditorio para setecientas personas que se utiliza una vez cada cuatro años cuando el alcalde de turno hace el meeting para que le voten es cuando se llena se han hecho auténticas pirámides pirámides en mor en el orden del faraón de turno en el ayuntamiento de tal o cual sitio mientras que tienes otros sitios donde es imposible poder que te llegue una mínima parte ni siquiera un 2% de un plano regional de inversiones o te pueden ocurrir cosas que según te venga bien o te venga mal porque el ayuntamiento además aunque sea el mismo partido está pegado con la comunidad autónoma que sea del mismo partido para que tengas pueblos en la comunidad de Madrid que desde el año 75 están sin plan general de ordenación urbana sin plan general de ordenación urbana y aquí cada uno ha construido como le ha dado la gana donde le ha dado la gana y bueno no han ocurrido más desgracias pues pues no sé porque la naturaleza se está comportando ahora un poco un poco de aquella manera pero si caen en algunos sitios una tromba de agua se va a medio pueblo para adelante porque no se ha sido capaz de hacer un plan regional un plan de ordenación siendo dos instituciones del mismo partido pero porque unos son de una corrientita y los otros son de la otra corrientita es decir el municipio ha quedado marginado por las discusiones partidistas que además se manejan en los gobiernos de la comunidad autónoma de turno porque además tiene las competencias porque no podemos decir que si el estado la sanidad que si el estado no es imposible es imposible no hay forma fíjate Mateo que ahí para ver un poco te va a preguntarle a Marc escuchando surgen varias cuestiones importantes de reflexionar una que me preocupa mucho es la patrimonialización de las instituciones lo estamos viendo ahora en campaña muy claramente la patrimonialización de las instituciones el otro día el 2 de mayo un ejemplo claro de patrimonialización de las instituciones que buena parte de nuestras izquierdas veían pero en cambio no ven en lo que se ha convertido esa descentralización a toda costa como si fuera el fin último de las izquierdas no era llevar creo yo la descentralización hasta los últimos extremos sino buscar la forma de ordenación territorial y de organización territorial del estado atendiendo a los ayuntamientos y a todas las instancias territoriales para conseguir una serie de principios políticos de emancipación libertad igualdad fraternidad solidaridad redistribución entonces me da la sensación que el estado de cosas de la distribución competencial muchas veces responde más bien a criterios de fetiches ha fetichizado pues la descentralización es progresista a toda costa es decir oye el bien común y la redistribución me importa más la redistribución que cuán descentralizado es de eso y si la descentralización competitiva le va mal a la redistribución pues le tendría que venir mal a las izquierdas no se trata de responder a unos principios formales sino a unos principios sustantivos y sobre esto os quería preguntar sobre el tema de la patrimonialización sobre el tema de la irracionalidad muchas veces a la hora de sacralizar un modelo que parece que tenía que casar con nuestros fines últimos y luego la pregunta del millón que es qué hacer porque yo observo siempre una oscilación pendular hay gente que opta por la resignación o por la impugnación completa es imposible de participar este sistema y me quedo en casa o cuanto peor mejor y otra gente que a fuerbe ser pragmática pues lleva tantos años siéndolo que parece que se ha olvidado de los principios últimos y de los fines últimos de transformación yo creo que en el jacuín necesitamos combinar un punto de equilibrio entre ambas oscilaciones pendulares no se trata de no participar nunca con lo que hay pero se trata de no olvidar o no de caer en la amnesia conformista de que lo que hay no termina de funcionar lo cual no significa que se pueda votar coyunturalmente algunas cuestiones pero sin olvidar que no está funcionando ¿qué hacer? Gran pregunta que también formulaba Lenin aunque en otra dirección pero en cualquier caso sobre la descentralización yo creo que a fin de cuentas es un vamos uno de los grandes problemas que tenemos en este país porque fragua una competencia desigual y esto lo hemos reivindicado en el jacobino hasta la saciedad y en segunda instancia sobre todo por la degradación de las instituciones públicas a nivel municipal es decir muchas veces cuando nosotros hablamos de centralismo pues surgen o se suscitan este tipo de histerias la gente se echa las manos a la cabeza porque recuerda otras cuestiones que bien no se asemejaban en nada pero que bueno que dentro del imaginario colectivo pues han quedado totalmente fijadas ¿cuál es el problema de todo esto? es que desde una posición centralista quizá favorecer que los municipios tengan mayores competencias no es antagónico es decir precisamente lo que hace es crear una suerte de correlación entre el estado central que se sube distribuidor de las necesidades más elementos digamos de corte más grandilocuente y los municipios y en consecuencia los ayuntamientos que tratan de subsanar las problemáticas más rudimentarias de la ciudadanía y claro esto es sumamente y concluyo para no extenderme porque en la anterior respuesta ya di bastante la vara pero esto es muy importante porque cuando dejamos que la derecha delimite la agenda pública en los municipios determinados temas que no resultan prioridades para el interés mayoritario de la sociedad es decir para el interés de todos los sujetos que conforman las clases más humildes y en consecuencia las clases trabajadoras acaban imponiéndose es decir nosotros yo el otro día observaba muy a mi pesar el debate sobre política municipal en el Ayuntamiento de Barcelona que era lo que observamos pues que Jaume Collboni diputado candidato al Ayuntamiento de Barcelona y probablemente próximo alcalde el líder del Partido Socialista catalán en uno de los municipios más importantes de España tomaba temas que realmente no son tan trascendentales como lo parecen como la ocupación como tema central de la campaña conjuntamente con la seguridad cuando esto lo que conlleva es destinar una suerte de recursos públicos a determinadas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de los conciudadanos y a disipar a acabar pues fagocitando una especie de nebulosa sobre el proyecto de la izquierda proyecto de la izquierda que parte de las clases más humildes y en consecuencia de los municipios más abandonados ya no solamente por el Estado central sino también por quienes ostentan las mayores competencias que no dejan de ser otros digamos otros sujetos políticos que las propias comunidades autónomas ¿Viste conciliar el sueño bien? ¿Después de ver el debate? ¿Dormiste bien? Bueno yo soy como ¿Eres de buen Yo soy como Pedro Sánchez me alegro La cuestión competencial es que es fundamental primero ¿Qué hay que hacer? Pues tener mucha paciencia no ponerse nervioso e ir trabajando ser didáctico día a día y planteando una alternativa como estamos haciendo Yo recuerdo Yo recuerdo que en la legislatura de 2011-2015 Izquierda Unida en el Parlamento y en los ayuntamientos peleamos mucho contra la ley de dinamización y racionalización de las entidades locales que hizo el Partido Popular que eso laminó la ley de bases que era del año 85 bastante mejor que una reforma de 2012 creo que es la ley creo recordar y que ha destrozado la autonomía local la ley de bases tenía un articulito y voy a decir un número y la voy a cagar entonces me lo ahorro que decía que los ayuntamientos siempre que contaran con financiación pertinente podían complementar aquellas competencias que no tuvieran asignadas y eso hacía como pasó en mi pueblo que tuvimos por el abandono de la Comunidad de Madrid durante innumerables números de años que pagarnos las urgencias nocturnas Morata tenía la capacidad económica para hacerlo años previos al boom del ladrillo y pagábamos el médico de urgencias lo tenía que pagar el ayuntamiento o sea una cosa delirante pero al menos teníamos la capacidad para poder hacerlo eso hoy es absolutamente impensable porque además bueno si podíamos hablando de la pandemia y los ayuntamientos podríamos tirarnos dos horas porque aquello fue un absoluto descontrol nosotros teníamos residencias de ancianos con las que no podíamos hacer nada pero se estaban muriendo los ancianos en tu pueblo los vecinos cruzaban la calle y lo estabas viendo el desastre en fin una serie de barbaridades que era horrible pero después vienen las ocurrencias el gobierno central instaura el ingreso mínimo vital y nos lo da a gestionar a los ayuntamientos que no tenemos personal para gestionar eso primero no nos dan las instrucciones de cómo hacerlo ni tenemos personal para poder llevarlo sin embargo los vecinos de mi pueblo iban al ayuntamiento a ver qué pasaba con el ingreso mínimo vital que como era una chapuza que venía del estado y bueno de hecho el porcentaje de gente que lo tiene es mínimo y que dicen que el alcalde es un sinvergüenza que no les da el ingreso mínimo vital eso funciona así teniendo las rentas mínimas de inserción autonómicas no armonizadas por supuesto que se podían haber utilizado para dotar ese instrumento y asistente y ahora nos está pasando una cosa similar con el anuncio de la Sareb no, se van a poner a disposición los pisos de la Sareb no dicen cómo ni cuándo ni cómo los municipios van a poder hacerlo ¿vale? oiga pero es que antes de dar la rueda de prensa o de dar el meeting por favor articule la política para que luego quien tiene que llevarlo a cabo o sea son cosas para mí muy elementales o sea no vamos es que se le ocurre a cualquiera creo que que eso ha venido pasando hasta esta locura que vivimos ahora de política chapucera de Twitter que hace pues eso que sea un desastre y que genere una desafección en la gente no ya que yo ya no aspiro a que la gente se haga militante de nada yo aspiro a que a que se hagan ciudadanos o sea porque es que estamos en una situación de desastre total que de la que se favorece la ultraderecha claro viene a la ultraderecha pero la estamos trayendo Entramos los últimos cinco minutos de la tertulia podíamos estar cinco horas o cinco días charlando estoy seguro con tan buenos contertulios Ángel Mateo os planteaba la formulación como bien decía Marc casi leninista de qué hacer yo creo que el inicio de la respuesta de David es interesante trabajar pero con paciencia y sin desesperarnos ¿cómo lo ves Ángel? pues hay que rearmarse desde el punto de vista de la política del discurso y hay que hacerlo generando organización de personas y con esto me refiero no a las redes solamente sino me refiero a organizaciones vivas que tienen los pies en el territorio que ven los problemas que son las capaces de dinamizar las necesidades que al fin y al cabo es lo que mueve todo la necesidad cuando es sentida termina saliendo adelante queda tiempo para eso posiblemente pero lo que no hay que cometer es errores y antes decía Mateo un municipio con 200 habitantes o 300 gestionar un millón de euros o tal bueno ese no es el caso de Madrid Ciudad a Madrid Ciudad le caen todos los años 4.500 millones y puede disponer de 600 o 700 millones para invertir y que hace lo que no es la izquierda cuando llega pues nos pone bonitos versos en los pasos de cebra nos cuenta lo de Madrid Central y empresas reales y sostenibles con muchos pajaritos y tal porque con la derecha no se puede gestionar y con los empresarios privados no se puede ir a ningún sitio y claro llega a la derecha y eso sí lo hace y en vez de hacer esos cuatro años planes de choques para los barrios y los distritos de infraestructuras y de equipamientos de escuelas infantiles en todos los barrios de centros asociativos de bibliotecas etcétera etcétera pues se fija en Madrid Central desprecia a los 20 distritos restantes y hace que los habitantes de Madrid Central estén felices y contentos porque se revalorizan sus inmuebles porque tienen una zona de paz para el turismo y porque van a vivir muy tranquilos sin ruidos y además pudiendo aparcar en la puerta de casa sin ningún tipo de problema y luego dicen no nos votan porque la gente no sabe votar la gente lo que no vota es a quien no sabe gobernar buena conclusión Mateo telegráfico casi muy telegráfico pues lo que nos hace falta es reorganizarnos rearmarnos y reciclarnos también vale es decir venimos de una parte de una de una sección de la izquierda transformadora que durante muchos años ha estado en este país luchando por un montón de derechos sociales civiles y ahora después de este boom de la izquierda walk que de la izquierda patinete lo que lo que viene es volver a organizar desde los barrios desde los pueblos desde los distritos volver a organizar el jacobino por ejemplo el jacobino es la mejor herramienta que la podemos tener para reorganizar todo eso para volver a hacer si no la izquierda militante si la izquierda consecuente que sepa cualquier vecino que ahí en esa sede que tendrá el jacobino en su barrio en su sitio pueden volver a ir a plantear sus propuestas su problemática y que desde ahí teniendo los recursos que se puedan tener se va a intentar por todos los medios solucionar y para eso hace falta que nos rearmemos todo lo que es la izquierda transformadora para dar el paso hacia delante esto es lento esto es lento porque lo que se ha destrozado es muchísimo se ha destrozado todo es un paso lento pero lento no significa pararse es ir construyendo poco a poco y esa es la mejor forma que yo veo pues yo particularmente deciros que tomamos nota que efectivamente hay que trabajar con paciencia no echando la culpa a los votantes no tomando a la gente por tonta reorganizarnos trabajar desde el jacobino la verdad que es un honor y frente a los del comodín de facha y fascista que todo lo soluciona como decíamos antes no va a analizar algo tan terrorífico como el fascismo y recordar que el jacobino sí es un instrumento de la izquierda transformadora de la izquierda de verdad que tiene a mucha gente que se ha jugado muchas cosas y mucha comodidad y muchas libertades por luchar por las libertades de todos como vosotros y es un honor teneros en el proyecto con lo cual a veces me sale la vena chula no sé si la vena chula madrileña menos lobos y menos gilipolleces si me permitís del comodín de fachas porque efectivamente mucha gente muy de izquierdas y muy consecuente y también crítica con cosas que defendió la izquierda transformadora en las que se confundió y en otras muchas acertó que es capaz de reciclarse intelectualmente es decir de pensar críticamente y de seguir pensando a favor de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales de emancipación colectiva que es lo que impide este sistema económico y social y vamos a seguir dando la batalla la verdad que ha sido un gusto enorme Marc como no y siento vacilarte en los dos comentarios que he hecho respecto a ti pero es un enorme placer trabajar con gente tan brillante como tú y Mateo David Ángel es un honor teneros en el Jacobino y volveremos a hablar de municipalismo porque David me riñe sin justa causa porque queremos hablar de o sea que es costumbre ¿no? de lo mejor de la izquierda transformadora un placer amigos y amigas y volvemos pronto un abrazo fuerte de la izquierda